Demasiadas veces Llanamente cotidiano Se repite ese descanso De la copa en mi mano Demasiadas veces Demasiados saltos Demasiadas veces Hundo mis zapatos En la arena blanda persiguiendo Una luz Me entierro en el barro Préndete si quieres De algo que te llama de un regalo De un color que no comprendes De unos ojos De malo Pero no Les dejes Que te hagan esclavo Demasiadas Demasiadas veces Pierdo los papeles Persiguiendo Lucecitas Que me pierden Caminar De frente Esquivar La fiebre Contra un muro Se hace duro Ser valiente Demasiadas veces Demasiadas veces Busco en un cigarro Esa compañía Que no encuentro Ni dentro De mi amigo el vaso Limpio los manteles De mi corazón Como lo empaño Hasta que de nuevo Algo Los rompen pedazos Pero no me caigo No Coso los retazos Solo como siempre Me enfrento a la duda Tratando de descubrir Que esconde detrás El sol y la luna Voy por la pendiente Desbocado Y ahora vienen curvas De esas que se sobreentiende Que arrancan La pluma Paso a ser Espuma Dentro de la bruma Demasiadas veces Pierdo los papeles Persiguiendo Lucecitas Que me pierden Caminar De frente Esquivar La fiebre Contra un muro Se hace duro Ser valiente Olvidar Olvidar Afrentas Levantar Cabeza Codearnos Otra vez Con las abejas Mirar A la tierra Creer en su Certeza Demasiadas Veces Rompo Las colmenas ¡Gracias!